A ti que de seguro ya probaste Rosendo Mateo número 5 y te encanta, pero encuentras que es muy costosa y no te puedes dar el lujo actualmente, si, Rosendo Mateo número 5, es una fragancia exquisita, es una bestia de vainilla, pero esta fragancia tiene un costo de 190 dólares en el mercado, yo te puedo recomendar una inspiración hecha por la casa Alejandría Francis, y es Redondo Beach número 5, esta cosa es idéntico al Rosendo Mateo número 5, y vienen presentaciones desde 30 mililitros hasta 100 mililitros, siendo la de 30, la más económica obviamente con un precio de 43 dólares, y entiendo que es la mejor opción, ya que con dos atomizaciones de esto, vas a tener para todo el día estar proyectando y oliendo súper bien, créeme, son idénticas, Rosendo Mateo número 5, tiene un sustituto económico que es Alejandría Fragances, Redondo Beach número 5, ¡Gracias! ¡Gracias!